Bueno, pues mi vocación empezó en mi parroquia de Alba Cáceres, en la Asunción, cuando estaba en Cuaresma, en un Viacruz, y empezó a venirme a la mente ser sacerdote. Y yo en ese momento necesitaba ayuda para que alguien me ayudase a discernir, hasta el punto que en la parroquia de Esperanza encontré un sacerdote, Miguel Conesa, que me ayudó a discernir que aquello que me daba mucha alegría me iba a llevar a la plenitud de mi vocación. Bueno, pues yo diría que la vocación viene desde bien pequeño. Yo recuerdo como la vinculación con la parroquia, el estar en una familia cristiana, el haber inculcado en mí unos valores cristianos, pues es lo que ha posibilitado que esa vocación que Dios ha puesto en mi corazón pudiera florecer. Si tuviera que decir cómo estoy afrontando estos momentos previos a la ordenación, lo definiría con tres palabras. Alegría, intensidad, ilusión. Pues en estos momentos, la verdad que con indignidad y con temblor. Indignidad ante el gran don que me quiere regalar el Señor y ante la pobreza de mis miserias. Pues espero poder entregarme totalmente a la Iglesia, poder amar, poder servir al Reino de Dios y poder amar y poder servir a todos los hermanos en el ministerio que la Iglesia me encomienda. Sobre cómo voy a vivir el diaconado, diría que con mucha confianza en que el ejercicio del ministerio voy a estar asistido en todo momento por la gracia del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.